A la orilla de la playa A la orilla de la playa Un casco de matraca Sube la tarima Suelta la polia Cada vez la baila Cada vez que te miras Mi bonita de la mano Me va a llorar Mi bonita de la mano No me vayas a picar Te meteré en la ruina Porque me han pagado mal Te meteré en la ruina Porque me han pagado mal Mi bonita de la mano No me vayas a picar Mi bonita de la mano No me vayas a picar Te meteré en la ruina Porque me han pagado mal Te meteré en la ruina Porque me han pagado mal No me toque la cola, toca mi cabecita No me toque la cola, toca mi cabecita Cada que me suelta, me veo el sonido Me voy arrastrando por la mañanita No me toque la cola, toca mi cabecita No me toque la cola, toca mi cabecita Cada que me suelta, me veo el sonido Me voy arrastrando por la mañanita No me toque la cola, toca mi cabecita En la Ciudad de México, arpa, violín y guitarra Senso Duarte El maestro No me toque la cola, toca mi cabecita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!